Hola, buenos días. Ya me dio hambre. Sí, ¿verdad? Enviándose frijoles, estaban deliciosos. Viste que rico se ve y te vamos a enviar un poquito. Sí, espero que le lleguen bien, no te preocupes. Dania, primero que nada queremos hablar un poquito de vos. Y yo estaba escuchando que tu interés por la actuación comenzó cuando eras una niña en República Dominicana y veías novelas con tu familia. Contame un poco de eso. Sí. Bueno, yo nací muy pobre. Yo nací en la República Dominicana y me crié muy pobre. No teníamos televisión. O sea, que cuando empezamos a ver televisión y empezamos a ver las novelas, porque mi mamá y mi abuela y todas mis tías estaban obsesionadas con las novelas, me encantaba actuar y empecé con mis primas a experimentar y actuar y a hacer diferentes bromas. Era como actuando en novelas, pero con broma. Así empecé. Ay, qué bien, Dania. Ahora has llegado a trabajar, como bien mencionó Francisco, en series de televisión, en películas y recientemente estuviste grabando una comedia, ¿verdad? Una comedia romántica. Cuéntanos, ¿qué fue lo último que grabaste? Una comedia romántica, sí. Se llama Galileo y tuve el gran placer de trabajar con María Conchita Alonso. Un amor, un beso bien grande a ti, María Conchita. Sí, nos divertimos mucho. O sea, hice, interpreté un personaje de una chef y es bien divertida y bien romántica la película. Ay, como nos gusta a nosotras. Mira, Dania, pero vos estás combinando también tu carrera con el hecho de ser mamá. Tus gemelos están por cumplir tres años. ¿Cómo lo van a celebrar? Sí, vamos a celebrarlo con Pop Patrol. Sí. Este es el theme que le vamos a hacer del cumpleaños. Están preciosos y para mí ser madre es lo más bello, lo más importante de mi vida. Los adoro, mira cómo están ahí con su Santa Claus. Ay, mira eso. Sí, esas son las fotos de Instagram que ella siempre está muy... Jugando, jugando mucho. Mira cómo comen el chocolate. Ahora, Dania. A mí me gusta estar siempre... Es muy divertida la casa ahora con los dos. Mick, te lo garantizo que los niños siempre le traen esa diversión a nosotros los padres al hogar. Sí, trabajo. Ahora, hablando precisamente de niños, de tus hijos y en general, sabemos que estás involucrada ahora con una iniciativa muy especial que involucra a los niños también, ¿verdad? Háblanos de ella. Sí, sí, sí. Ahora estoy muy orgullosa y agradecida de trabajar y colaborar con la compañía Mattel para donar 10 mil dólares en juguetes a niños que los necesiten de familias latinas. Qué bien. Especialmente. Y esa es una iniciativa que para mí es muy importante. Yo creo que es importante siempre ayudar a los niños a que tengan un ejemplo de alguien que pensó en ellos. Y mira que la sonrisa de un niño es lo más bello y lo más importante del mundo. Le da confianza, se sienten seguros de sí mismos en un futuro. Y a mí siempre me ha gustado y de verdad que es un sueño hecho realidad. Por eso me siento muy agradecida a la compañía Mattel que me ayudó a hacer este sueño realidad. Vamos a donar 10 mil dólares en juguetes a Boys and Girls Club. Qué bueno, Dania. Y me encanta que justo como ella decía que había crecido muy pobre en República Dominicana y que ahora siendo una actriz exitosa pueda dar de regreso a la sociedad. Qué bueno, Dania. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá de Un Nuevo Día y mucha suerte con todos tus proyectos. Gracias a ti. Gracias, que se repita, que se repita. Ahí están los niños probando todos los juguetes que vamos. Ay, qué bueno. Que vamos a regalar. Así será. Me alegro muchísimo, qué linda. Y qué buena oportunidad además para esos niños que no tienen. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. 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 Gracias.